No quiero ser paraje de contemplación fugaz, donde posas la mirada y recreas los sentidos, ni tránsito sublime de un efímero manjar, que va quebrando el cuerpo y alimentando un capricho, ni cántaro, ni ánfora, ni territorio feudal, de un viejo espacio en el tiempo, desamparado y baldío, ni delirio articulado de una palabra dormida, entre unos viejos estantes, queda atrapada en un libro. No quiero y no, ¿para qué? Ser luna rota en silencio, o reliquia visitada de un monasterio perdido. No quiero y no, ¿para qué? Oscura noche olvidada, por donde suele pasar el alma por las moradas. Mejor torrente de lluvia que repique en el océano, o rayo ardiente entre sombras que palpita en la madrugada. No soy presa del lobo que susurra en su cuartada, para asfixiar implacable con arrogancia feroz. Ni mis oídos lugar, donde positas la rabia, ni voy pidiendo entre bocas, limosnas al corazón. Azula. Amigos, de regreso a Agenda Puerto Rico, ese video que acabamos de ver nos da la invocadura para presentarles a la invitada que tenemos esta noche, Tania Anait Ramos González, una destacada poeta puertorriqueña. Buenas noches, Tania. Buenas noches, Hugo, y gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por haberla aceptado. Ya ese video nos puso en la sintonía, ya nos puso en el ambiente. Pero me gustaría que antes de que hablemos del libro que nos vienes a presentar, nos hablaras un poco para que nuestro público sepa quién es Tania Anait, de dónde viene, de cuál es su trayectoria. Mira, pues, Tania Anait, conocida en las redes sociales como Azula, lleva muchos años escribiendo, ¿verdad? Hay una vocación por la escritura. Siempre digo que mi abuela declamaba poesía, era amante de la poesía, así que casi la poesía está ahí en la cuna. Así que yo decido muy temprano que voy a estudiar literatura y en eso me especializo y hago mi doctorado en literatura puertorriqueña, pero el objeto de estudio siempre ha sido la poesía. En maestría fue la poesía de Ida Vilariño, una poeta uruguaya, y en doctorado fue la poesía de Ángela María Dávila. Así que ha habido, sí, mucho estudio, mucho análisis para, pues, hurgar qué es la poesía, por qué se escribe, ¿verdad?, desde dónde se escribe, y el análisis, análisis poético en específico. Así que esa es mi pasión. Muy bien. Y tienes publicaciones tanto en el ámbito académico del estudio del género, como en la fase creativa de la poesía. Háblanos, sé que este libro que venimos a hablar hoy, que se llama Llueve, no es el primero, tienes unas publicaciones anteriores, de hecho una se llama Azula, como es tu nombre en las redes, ¿correcto? El primer libro fue Cibernético, en el 2011, se llama Azula, es un poemario amoroso, que fue también, en principio, un experimento que había hecho yo también en una página en las redes sociales. El año pasado se publica Invisibilidades con una editorial puertorriqueña, Arete Boricua, que también, de hecho, homenajeó a estas mujeres poetas que estudié dentro del poemario. Hay unas secciones que están dedicadas a ellas, a Airea Vilariño, a Ángela María Dávila, y la última, a mi abuela, Lolita Ouellet, porque fue una activista política, fue una poeta de la acción, digamos, ¿no? Así que sí, ese más o menos. Y ahora, pues, Llueve. De eso venimos a hablar hoy, el poemario Llueve. ¿Por qué el título? ¿Por qué Llueve? Mira, todos los poemas remiten a la acción de Llover, ¿verdad? Hay una... Esa es la metáfora que yo trabajo en el texto. La lluvia, como muchas cosas, dentro de la literatura, ¿verdad? Pues sí, es verdad que la lluvia ha sido telón de fondo de la tristeza, de los días dolorosos. Hay verdad, hay una... Simbólicamente ha estado en los lugares de la soledad. Y yo, obviamente, trabajo ese... Voy a ser lugar común, pero también salgo de él. Por eso vas a encontrar en el libro que hay autores, ¿verdad? En los epígrafes, que no son meras pegatinas, sino que también forman parte del aguacero, digamos, creativo de este proceso de la escritura. Entonces, Llueve, cada poema son como si fueran gotas, ¿verdad? Esferas de hielo que entran en contacto con la, digamos, la humedad o el calor de la poesía. Así es. Entonces, la lluvia es tristeza, pero también es creación. También está dentro del espacio amoroso. Y también es un espacio de redención, ¿verdad? Porque, volviendo así un poquito al tema que ustedes estaban trabajando, la lluvia también puede, de alguna manera, limpiar simbólicamente a la humanidad, ¿verdad? Todo lo nefasto que hay. Y de eso también se trabaja en el libro. Lo vi. Además, no solamente el efecto de la lluvia, sino lo que se asocia con ella, cuando deja la humedad, cuando deja, como en uno de los podemos, tú dices, pedacitos mojados del corazón. O sea, no solamente la lluvia, sino lo que provoca y cómo tú juegas con esas imágenes para traer esos sentimientos que tú quieres evocar, ¿verdad? Sí. Trabajo mucho la metáfora. Es una poesía de la, aunque trabaja temas de la cotidianidad, no es una poesía de lo cotidiano, ¿verdad? Y coloquial. Es una poesía, para mí las metáforas son como poemas en miniatura. Entonces, en ese sentido, yo dedico mucho tiempo a regresar a esos lugares que hemos abandonado por distintas razones históricamente dentro de la literatura, pero que para mí son importantes, ¿verdad? Y la lluvia también, como música, la poesía es música, ¿verdad? La música callada de la que hablaba San Juan de la Cruz, pues no hablaría también de la lluvia. Y por eso es que estos poetas que están aquí también lo que traen es un poco estos distintos momentos históricos en los que la lluvia ha sido protagonista de su escritura. Y esos epígrafes que tienes al comienzo, que me parecieron muy apropiados, muy a propósito del libro, junto con la creación tuya, me pareció un buen conjunto y una selección acertada para que nos fueras dando lo que íbamos a encontrar a través de todo el libro. Yo sé que te voy a tener aquí porque sé que tienes otros proyectos en agenda, pero me gustaría que antes de despedirnos le digas a nuestro público cómo pueden conseguir tu obra. Sí, bueno, pues Lleve está disponible en varias librerías grandes del país. Está en Casa Norberto, en Librería Mágica, en Bookmark, y también está disponible en Perú porque es una editorial peruana, la edición Escuela, y en librerías allá, en Librerías Rocinante, y bueno, los amigos que están en esos países lo pueden conseguir. Y a través de Amazon también, porque, pues, ¿para qué está disponible? Realmente para todo. Claro. Queremos que lean poesía. Así es. Que es otra de las propuestas detrás del libro, ¿verdad? Ante todas las injusticias, ante todo lo que pasa, ¿verdad? Que se puede comparar con la lluvia, apostar siempre a la poesía. Aquí apostamos a la poesía y yo te agradezco que hayas estado aquí. Y le aseguro a mi público que te tendremos de nuevo porque sé que tu creación no va a cesar y que pronto nos vas a sorprender con otro proyecto. Gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, regresamos en breve a Agenda Puerto Rico.